de novelas peores, pues ya ves que ahorita está a quererlo todo. No somos aburridas, dice Adelita Reyes. No, no dije que todas Adelita. Hay unas que sí, también hay hombres aburridos. Hay de todo, de todo, de todo. Oye, hablando de malas novelas, quererlo todo, que tiene a sus protagonistas, que son Michel Renaud y Danilo Carrera, resulta que te acuerdas que ayer, mira, cuando lo dijo Marta Figueroa, ni la tomaron en cuenta, pero lo dijimos aquí, retomamos la información de que supuestamente en el camerino, cuando se dieron una entrevista, posterior a la entrevista, Michel lo corrió del camerino y le dijo, órale, órale, fúchila de aquí, fúchila. Píquele, vámonos. Fúchila. Y entonces, porque no se llevan bien, sino que están tratando de aparentar para que la telenovela no salga afectada. Bueno. De hecho, de hecho, hoy TV Notas dice que lo dejó por ser envidioso, que por el ego. Por sangrón. Ajá. Y por no sé qué más. Y que porque no quería tener hijos, ¿no? Él, creo. Él no quería tener. Es lo que dicen. Ajá. Y entonces sale Michel y Danilo a hacer un en vivo anoche, y en ese en vivo nos desmienten, dicen que para nada, que se llevan de maravilla, que comen del mismo plato, que son... Ay, no, 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 no. Pero bueno, haz de cuenta. Un amor los dos. Pero en realidad, lo están haciendo por la telenovela. La telenovela ya se termina de grabar en 15 días, ¿ok? En 15 días se acabó querrarlo todo y se acabó la cordialidad. Se van a acordar de mí, muchachos. Ahora, los famosos regularmente son así, ¿eh? O sea, no pasa nada. Todo es hermoso, maravilloso, precioso. Y resulta que no. Resulta que no. Entonces, vamos a ser honestos. Aquí seguramente después se van a destapar las verdades. Yo te voy a contar una cosa que me habían platicado hace algunos días sobre Danilo Carrera. Y es que me dicen que Danilo tiene un ego bueno. La torre de la Ciudad de México le queda chica. La latino. La latino, para el ego que tiene Danilo. O sea, que en la doble vida de Estela Carrillo, a los compañeros les chocaba. Les caía mal. Porque era... Él se siente el más guapo, pero el más talentoso, pero el divino, pero el del cuerpazo, pero el inmaculado, pero el... Que así se siente. Así que es que su ego está grande, grande, grande. Y entonces, por eso tal vez la terminó, pues, fastidiando, ¿no? O sea, también es que estar con alguien así, que se siente el súper de toda la vida, de todo, debe ser complicado, ¿no? Y eso, qué es pésimo actor, dice Víctor. Pero él se siente López Tarso. Se ven mamones los ojos, dice Miri Merino. Ok. Pues, bueno. Fidela Gómez, saluditos desde Bogotá, Colombia. Ya les di like. Muchas gracias, Fidela. Saludos hasta Colombia. Gracias. Dedito arriba, ¿qué les parece? Está muy guapo, pero mal actor, dice Irma Armenta. Mira, Irons nos dice, ni contigo ni sin ti, me gustaba. Era una historia conmovedora, mal actuada, mal dirigida, pero conmovedora. Pero me gustaba, dice. Pero le gustaba la historia. Irons. Irons. Y luego, uy, el producer le acaba de dar un balazo en el pie al programa. La mayoría de las que ven el en vivo son amas de casa y les dijo aburridas, dice Elizabeth Estrada. Ay, aclaré. Elizabeth, no seas liosa. La mayoría de las que ven el en vivo son amas de casa y les dijo aburridas, dice Elizabeth Estrada. La mayoría de las que ven el en vivo son amas de casa y les dijo aburridas, dice Elizabeth Estrada.